Muy buenos días, buenas tardes amigos suscriptores, estamos en un nuevo día, un nuevo video, gracias por estarnos acompañando si usted está en casita así como Olga y yo, porque estoy en casa, no en la mía pero estoy así que desearle un buen día o buenas tardes o buenas noches a toda su familia esperando se la esté pasando de lo mejor, teniendo paciencia y fe en Dios así que hoy en este día pues me voy a acompañar aquí a Olga esperamos también tener presencia de otro integrante por allí como lo es Carmelo que le grite ya luego viene por ahí así que por aquí Olga, muy buenas tardes o buenos días hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos suscriptores y a usted Don Ramón, bienvenido nuevamente a mi humilde hogar pues muchos amigos dirán, ¿por qué Ramón ha salido? pues déjeme decirle que no vivimos muy lejos y pues él siempre sale con su pre-mentara a Virgurje aquí es que ando un poco también entapeado yo así ando Don Ramón, no se preocupe pero tratamos de hacerlo mejor para no salir y agarrar otras clases de virus entonces decirle a los amigos suscriptores que bienvenidos y decirles que aquí vamos a pasar una tarde muy bonita a compartir con ustedes así es Olga, fíjate que yo siento que nosotros la cuarentena de nosotros no es que no salgamos de la casa porque de la casa salimos andamos en el patio yo sé que vos fuiste al río porque casi la misma distancia que yo bajo al río también es como que ven aquí a tu casa pero si ya yo agarro aquí para abajo me voy hasta allá la carretera y allí ando faltando si ya es otra cosa pues allí hay bastantes personas que pues le dicen a uno por qué salías si bien sabes que no tienes que salir de tu casa Olga, ¿cómo te has estado pasando hoy en este día? hoy estos días que no has estado saliendo ¿qué es lo que más extrañas vos de todos los cipotes? porque ya todos sabemos que están suspendidas las grabaciones en grupo correcto pues ya que mencionó eso Don Ramón la verdad me hace falta a todos los muchachos especialmente una persona que es estuardo ustedes saben pero bueno los extraño a José, a René, a usted también ya los extrañaban Ramón, si yo decía a los chiquitos Ramón, yo no sé, pero gracias a Dios aquí estamos nuevamente y pues primero Dios esto termine pronto y ya todos podamos estar reunidos porque yo estoy triste de que los muchachos pues estén suspendidos por el momento así es, como yo puedo observar pues que ya hay presencia de Carmelo por aquí y como siempre viene acompañado también de la hija de él pues Lorena, Lorena, buenas tardes Don Carmelo, pase adelante, bienvenidos aquí a la casa de Olga por ahí está también Lorena quien nos ha estado acompañando estos días en algunos videos pero pues... ya se extrañaban Carmen si porque dice que ya tiempo... bueno, yo más tiempo todavía de estos cuarentenas que estamos pa ¿verdad? ¿cuarentena? ¿cuarentena? ¿qué dijo? cuarentesma es que nosotros ahí somos pa pero dice que... dice que este... ya tenía como... un mes que no recuerdo... no menos... no... no... bueno, al menos... sí, bueno, sí, tienes... que no, Carmelo, yo lo vi que como que andaba por aquí, Carmelo Dios duro, pero yo por eso lo dejo estar, yo no dejo estar ah, y los amigos suscriptores también lo han visto que ha venido aquí, entonces... en el tiempo de cuarentena ajá, acérquese un poquito, este, Lore así que hoy por ahí viene también la mera, la mera mera de esta casa pues ahí tenemos a Noemi y... pues... bienvenido... ay, bienvenido ahí los amigos suscriptores así es... ¿cómo lo va a la cuaresma? pues... no, venga, amiga, ahí dije... pues, ¿y esta cuaresma? ¿cuándo va a ser que alguien? es que, miren, hoy sí estamos viviendo bien lo de la cuaresma, porque es un... este... ajá así es, así que hoy la vamos a pasar de lo mejor... Olga, vos me dijiste que extrañabas a alguien ¿y a quién? sí, a los muchachos y en especial a Estuardo ¿qué darías vos porque Estuardo te viniera a ver hoy en este día? créame que yo... eso te iba a decir, sos capaz de coser una taza de café con un gran pan ¡ah, sí, claro! ¡vamos! ya, ya tomé... ya... eso está... si Olga no lo cumple ahí los amigos... pues... ¿estara su opinión? ajá él está en cuarentena dijo... el cuarentena dijo... el cuarentena dijo... ¿qué? 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 pero yo estoy seguro de que ya me tomé esa taza de café... con pan... ¿qué? ¿qué? para mí vos corrección... que él dijo que si... que si se cumplía tu deseo de Don Mamón... le iba a invitar a Don Ramón una taza de café y un pedazo de pan así... ajá ¡ah, para él! para él y... buenas, buenas... que tal? pase adelante... Don Estuardo... Olga... no, no... gané... sí, gracias a usted soy acreedor de una taza de café con un pan... ¿qué le parece Don Estuardo? bienvenido Estuardo... está tomado las precauciones... buenas tardes Estuardo... no, broma Estuardo y casi dormimos juntos, dame la mano... ¡No, Juan, Juan! por favor... Es que hay que echarle alcohol, como no tenga alcohol, pero no hay alcohol, como no hay alcohol, es el alcohol noventa, le está dando No, espere, espere, por ahí le vi algo en la mano, por ahí le vi algo en la mano, miren No, pero fíjense, ese alcohol ustedes no saben como es la medida, se echa en las manos y después toma un trago uno por si al caso, por si al caso le ha ido algo para adentro ¿No quieres que se desinfecten adentro? ¿Pues no le echaste fresquito de piño? No, no ¿Qué dices? Que se desinfecten ahí adentro, adentro Adentro del estómago Bueno, Estuardo Antes de eso quiero aclarar, si traigo, lo traigo Ajá, pues las mando, las traes, no las traes puestas Oiga, le voy a decir, la que traía puesta, la eché en una bolsita, una bolsita de nylon y la deposité en un lugar donde sale todo, ¿sabes por qué? Porque recomendación a la vez, quiero aprovechar para dar un consejo también, si ustedes utilizan mascarillas, las mascarillas que las hacen artesanas o de esas que las fabrican las muchachas con sastre, ¿verdad? Y que las hacen de tela, es por demás, no sirve Yo tengo una de esas, así me dijeron que no sirve Esa es por demás, eso es solamente por andarlo Oiga, primero, otra de las cosas que les voy a comentar, según cuentan, ¿verdad? El alcohol ¿Gel? El alcohol sí funciona, pero en teoría Pero no el noventa El alcohol noventa funciona Algo es algo No mucho, pero la cosa es que entonces cada vez que ustedes terminan de utilizar esos vienen de algún lugar, entonces voten Porque imagínense, quien quita ahí y tal vez, y los guantes también Quien quita ahí y tal vez el virus viene Pero sale caro si uno sale Y lo traen para la casa Entonces, aunque más protegidos que ande uno, trae el virus siempre para la casa Y por qué no, por qué no Bueno, si me estás acostando al video Yo no veo que se alegre tanto Pues sí, por ahí con un abrazo habrás salido No, pero tenía que verse la cara de emoción De alegría que lo vio Lo que pasa, Ramón, que hay muchas cosas que usted no sabe Que la cuente o porque la sé Pues sí Si supiera bastantes cosas, yo le preguntaría si me voy a dar la lotería Pero yo creo que no lo sabe No, no lo sabe Bueno, Estuardo, para usted, pues yo creo que sí conoce a Lorena Para todos los amigos suscriptores, pues ya tuvieron el gusto de verla compartiendo conmigo En casa de Carmelo, en casa Milla Y pues esperamos que allí seguir viendo también el rostro de ella en muchos videos Así que para Estuardo y para todos los amigos suscriptores Pues allí tenemos a Lorena, quien es hija de Carmelo Ya más o menos la... Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi Yo la iba mirando también Ya la vi, ya la vi, ya la vi en la casa de Lorena En la casa de ella Dijo que allá está bella, dijo Y esta muchacha dijo que es oficiosa ¿Qué dijo? Y no dijo Y esto lo dijo, Carmelo, lo que dijo Y si no lo dijo es que nunca lo dijo Ajá, si no lo dijo, vamos a dar un aviso Que está, pero ya se cancela el aviso por causa de un aviso Bueno, vamos a... Vamos a dar un aviso Que sí... Que me avisaron Ajá, pero me acaban de avisar Pero me acaban de avisar que no de el aviso Que iba a dar Ajá, hasta nuevo aviso Hasta nuevo aviso Bueno, este... Voy a darle unas palabras a Lorena Para que nos digas cómo se ha sentido Estos días atrás Que ha estado participando con nosotros Cómo se siente ahorita Y pues... Integrante es, pues No es integrante, pero sí nos va a acompañar en este video Pero... ¿Quién dice posible? Posible, hay así, hay así Bienvenida a Lamentada Plaga Así que, Lorena Ya empezamos con el ramo, no No, dale, robe, robe Pegadura Este, Lorena, dígame cómo se ha sentido usted al andar participando con nosotros Cómo se siente Qué piensa de nosotros No, pues yo me he sentido bien andando con ustedes Aunque no he andado con los demás, ¿verdad? Pero aunque sea con los poquitos que he convivido Me he sentido bien ¿Puedo acopar? Sí, así es Pues sí, ella no ha tenido el gusto de convivir con todos Pero si siguen las cosas bien Pues esperamos en Dios que algún día Podamos ajuntarnos todos Porque yo sé que de extrañar el grupo Todos los extrañamos Yo les voy a contar unas historias que me han pasado a mí más adelante Yo he llorado ¿Y por qué? ¿Por qué está? No, me machuqué y lloré Lógicamente no ¿Y nosotros? ¿Ahorita voy a ver algo, Ramón? Dígalo Va, ya lo vi Ah, era el reloj, iba a ver Bueno, pues ahí están las ocurrencias de Estuardo Era un chiste que no tenía chiste Pero al final sí tuvo chiste Así que estamos en un momento Pues yo sé que Noemí también extrañaba a Carmelo Sí, la verdad es que así, don Ramón Como usted lo acaba de decir Todos extrañamos a todos Algunas No, nos extrañamos a todos los del grupo La verdad es que ha sido un poco difícil estar Digamos Yo, por favor, déjame hablar Yo me estoy recordando ahorita Cuando Menchito se ganó la lotería Ay, ve que se desmayó Menchito, ya te recuperaste Estuardo empezó que el otro, ¿verdad? Es que donde vio a Olga se le pidió todo, todo Menchito Mira el Menchito Ni por la voz De a la Olga saluda así, Estuardo Igual, yo así lo dejo No, en serio, se le extraña a todo el grupo Dale uno, Estuardo Vaya él ¿Ve? ¿Cómo que yo voy a la que sigue ella? Ella sabrá si se le da sus dulces o qué Pero este hombre A ver si viene con la gran labia A ver si viene con la gran Liza Pero por mí, por mí, Estuardo Ha hecho Y por mensaje Sí, acaso te acordaste De mí no me mandaste preguntar Hola, mira cómo estás Aunque sea una vez por día Nada Vos no entendés, Olga Mira la gente De que Nayib Bukele dio el número de teléfono Del número de teléfono Para que se buscara Por los 300 pesos Y allí está la gente En los lugares ¿Cómo voy a llamar por teléfono? Así dijo Estuardo También ¿Cómo voy a llamar por teléfono? Voy directo Dijo Ramón No, pero ya pasó Mati Por favor, Ramón No me ayudas No me ayudas Va demasiado tiempo Y ni siquiera está Entonces, quiero aclarar Búscame el teléfono A ver si lo ando Teléfono Ahorita no tengo teléfono Y para los amigos Suscriptores Que me han estado Que han estado Queriendo comunicarse conmigo A través del WhatsApp No tengo WhatsApp Está en cuarentena El teléfono No, el celular Soy Que el respeto Me lo robaron Oiga, ¿dónde lo tienes? Déjalo No, no Mira la carita De él No, no En serio Me lo robaron Al creer que yo Llegué a la tienda Dijeron Aquí hijo Al más bobo Le van a robar Y yo contento Y dije A ver a quién Llame Me lo robaron Pues sí Pero Olga Yo creo que Estuardo Ha hecho un gesto Bastante bonito Se ha arriesgado Venirse desde allá Que lo lleven para cuarentena Mira la historia Que les trae No me la van a creer Claro ¿Cómo la vamos a creer? Es mentira No, en serio No me la van a creer ¿Ah? No No No, no le voy a contar Porque no me la van a creer ¿Cómo la vamos a creer? Mira, tal vez Digo que lo que quiere contar Vas a que lo Me la van a creer ¿Cómo se lo han mordido? Sí, ahí yo Yo le vi ahí abajo De la mayoría ¡Ay! Esto lo tengo que averiguar yo ¿Será corto el corazón? No me va a sentir mal Espéreme, Chupé Ya, dime De la razón Otro, otro No Con razón ya Parece que agarraron un cuerpo ¡Ah, por fin! Era la guerrilla Oiga, algo que les quiero comentar ¿Qué es lo que estuve haciendo en esta cuarentena? ¿Dejo que no? La mañana no hacía nada La tarde descansaba En la noche ¿Le puedo decir algo? Oiga bien Yo soy de las personas Que descanso Antes de cansarme Oiga Bueno Ahí están las ocurrencias De Estuardo Hoy en esta tarde La vamos a pasar De lo mejor En este día Pues esperando A todos los amigos Que se la pasen bien También Que se diviertan Quiero aclarar algo Dígalo Claro Porque me están diciendo Que yo soy el huevón ¿Quién dijo eso? No, no Porque dijeron Que por fin agarró un cuerpo Porque no sé qué Yo entiendo Pero el huevón No lo dijimos de una suerte Pero con indirectas No entiendes Oiga bien Y yo no es que sea huevón No Es que yo vi una notificación Que decían ahí Bukele Que los que consumieran Menos de los 200 kW Dijo aquel Entonces iban a recibir ¿Listo? Entonces yo ahorro Las energías Hasta del cuerpo Bueno y con esa locura Los vamos despidiendo Invitando a todos los amigos No se pierda Porque viene Mucha sorpresa Nos vemos en un próximo ¡Próximo!